suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú hola amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo como no hablando del partido que hemos jugado esta noche contra el cádiz y que hemos ganado por cero goles a uno un auténtico golazo de joao félix naturalmente ha sido un partido aburrido pero no hemos sacado los tres puntos y eso va a ser muy importante de cara al próximo clásico que tenemos el próximo domingo contra el real madrid vamos a escuchar lo que dijo xavi junto con peregrino en la primera entrevista nada más terminar el partido contra el cádiz atentos a lo que ha dicho legarense sobre el partido que tenemos el próximo martes de vida o muerte contra el parís saint germain vamos a por ello hacía mucho tiempo que no os veíais porque habíais jugado juntos xavi y mauricio qué tal muy buenas muy buenas muchos años y ahora hemos dicho en muchos años que no nos veíamos y bueno un placer un placer verle fue un gran compañero y le deseo todo lo mejor aquí en cádiz y siempre no porque además acuerda siempre de la persona y tengo muy buen recuerdo de mauricio me ayudó mucho ayudó mucho él era nuevo pero me ayudó era uno de los veteranos y bueno le deseo toda la suerte del mundo y el cádiz creo que jugando así tendrá muchas opciones de permanecer en primera así que toda la suerte del mundo hola buenas noches qué tal bueno si yo creo que no sé en la última vez que nos vimos pero bueno yo obviamente que no hemos visto en jugando para el valencia que ahora estoy viendo a gaisca en la pantalla pero bueno nos habremos cruzado pero sí que hacía muchos años y viví una gran experiencia también con él porque fue el club que me abrió un poco las puertas después lo que vino después no creo que fue mi mejor momento futbolístico como jugador ahora nos metemos en el partido pero me decíais que jugasteis de pareja de centrales los dos en un partido en el caso de mauricio es lógico pero en el tuyo chavice bueno iba probando vangal alguna vez y hacía línea de tres y me tocó con mauricio y conmigo imagínate no pero sí sí experiencias experiencias buenas enriquecedoras bueno cómo cómo habéis visto el partido imagino que muy disputado se ha resuelto en una acción de joao félix xavi tú más contento por el resultado pero ya sabías que tocaría sufrir aquí no sí sabíamos que veníamos a sufrir equipo muy bien ordenado defensivamente fuerte agresivos han mejorado creo mucho en la presión tras pérdida y eso nos ha dificultado no el partido pienso que bueno el equipo ha hecho un muy buen partido en cuanto a seriedad en cuanto a profesionalidad queríamos ganar para seguir metiendo presión al al real madrid y pienso que en línea general es contento no gente que participaba quizá menos ha estado un gran nivel y bueno luego cuando nos han apretado arriba ya en mano a mano al hombre ahí nos ha costado más no al final hemos sufrido pero son tres puntos para nosotros vitales auricio bueno a mí lo que más me duele el gol que recibimos no recibimos un gol de un córner porque el barça te puede hacer goles pero bueno para ganar este tipo de equipo que tiene que salir todo bien en esos detalles no estuvimos fino y sobre todo en la calma que se necesita para poder doblegar a un rival de tanta jerarquía la protestaste esa jugada en directo no sé si pedíais falta o qué es lo que pedíais en principio una chilena me parecía en el área bueno pero yo creo que el gol está está bien cobrado félix te lo pone difícil xavi sí es un jugador de mucho talento nos está ayudando mucho esta temporada está a gusto sigue estando feliz y la verdad que ha hecho un gran partido no sólo el gol que el gol es un golazo se lo genera el solito pero además trabaja presiona entiende muy bien cuando tiene que venir dentro va afuera le dejamos un poco de libertad de movimientos para que explote su talento y creo que hoy lo ha hecho lo ha hecho muy bien lo ha hecho de maravilla tenéis mauricio alguna baja importante cuámez se os cayó ya para el resto de temporada a fall y imagino no sé si tiene algún problema físico ha sido una decisión táctica no no bueno romy si tuvo una lesión en el aductor que va a estar fuera casi toda la temporada y no lo otro fue una decisión más más táctica que otras cosas pero el equipo está entero el equipo está entero veo muy bien al equipo porque están compitiendo fenomenal la verdad que es un grupo que trabaja muy bien y bueno cuando veníamos con una racha muy difícil para un entrenador para un equipo generar confianza cuando los resultados no se te dan bueno más de 17 partidos no sé cómo era la verdad que era difícil nos apoyamos en el trabajo y en objetivos de mejora a nivel colectivo yo creo que el equipo lo está haciendo bien además que bueno como dije recién contra estos equipos necesitas que las cosas te salgan bien en toda la faceta y nos han faltado algunos aspectos carlos gaisca aquí tenéis a los entrenadores además gaisca jugó con los dos en dos equipos distintos con xavi en el barça y con mauricio en el valenciano una batalla pues contar no no a una no 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 juego en los dos pero en diferentes etapas a xavi sí pero al flaco no hacía mucho tiempo que no hola gaita qué tal cómo estás muy bien bueno me alegro mucho que eso que en el poco plazo de tiempo que llevas en el equipo ha sido capaz no de de cambiarles a la confianza a una identidad en defensa esa presión quizás no sé ese último pase ese último centro esa que sobre todo partidos como los de hoy no quizás marcan un poco la diferencia la calidad de yo a un y eso quizás lo que nos ha faltado hoy sí sí sin duda que yo creo que cuando uno tiene que hacer esfuerzos tan grande para cuando mueven el balón equipos como el barcelona después cambiar ese chip a tener esa calma para para mover el balón bueno es un ejercicio que a veces cuesta un poquito y bueno en el momento lo hicimos bien en el momento estuvimos un poco apresurados caímos en un parte fuera de juego pero bueno también es un aprendizaje que aunque no nos queda mucho partido necesitamos mejorar rápido el equipo te da tranquilidad porque está entero está vivo y eso es lo que más me llevo del grupo yo voy a empezar con una confesión xavi que cuando contaste aquello de que abandonarías el equipo a final de temporada yo pensé que se iba a imponer esa ley no escrita clásica del fútbol que es que cuando un entrenador se siente amordizado por el equipo por la plantilla porque va a abandonar el cuadro al término de la temporada pues que se pierde el control del equipo pero todo lo contrario se ha cumplido cada una de tus previsiones y yo no sé si ahora mismo no estaréis en el mejor momento de la temporada este partido lo demuestra porque ha hecho un campo una revolución a la alineación pensando en lo que venía y te ha vuelto a salir bien si no hay entiendo entiendo la desconfianza en aquel momento por la decisión pero estaba convencido conozco al grupo tengo muy buena relación con los futbolistas creo en la familia que somos dentro del grupo y no tenía ninguna duda de que íbamos a dar un paso adelante como grupo como equipo cada uno a nivel individual pero sobre todo creo que hemos mejorado a nivel grupal no defendemos mucho mejor estamos más generosos más solidarios incluso con ese punto más de ambición para conseguir grandes cosas y sí como tú bien dices pienso y bueno es evidente que estamos en el mejor momento de la temporada hoy compitiendo muy bien muy bien en un campo realmente muy difícil y bueno y el equipo lo saca no saca tres puntos vitales para seguir en la lucha por la liga y martes tenemos una auténtica guerra así que bueno viene viene lo mejor viene lo bonito pero estamos en el mejor momento sí y probablemente todo basado en que habéis recuperado ese hambre para que no salgan goles porque fue parte del éxito de la temporada pasada en la liga conseguisteis mantener muchas porterías a cero habíais perdido casi por completo esa sensación de seguridad y el equipo la ha recobrado de una manera fulgurante no si estamos mucho más sólidos por eso insisto no creo que a nivel grupal hemos mejorado una barbaridad en los últimos meses llevamos tres meses sin sin perder un partido compitiendo bien veo el equipo muy bien muy bien luego el fútbol podemos perder en cualquier momento está claro no esto es deporte pero pienso que el equipo está en una dinámica muy buena y la tenemos que aprovechar sí bueno chavi enhorabuena por uno por esto por revertir esas situaciones y por recuperar un poco esa esa identidad que es que estaba dando el éxito para mí no sobre todo un equipo tan joven como como el que tienes también hay muchos jugadores expertos pero a nivel emocional no como desde estar abajo de estar arriba obviamente ahora estás en un punto seguramente al mejor como bien dices pero sin haber conseguido nada cómo gestionar no el continuar en esa dinámica para si hay suerte conseguir conseguir títulos si es que viene lo mejor no viene lo más bonito lo más divertido también lo más emocionante y pienso que estamos en el mejor momento escenario ideal para competir el martes tenemos una guerra futbolística tremenda y luego en el clásico el domingo así que bueno viene lo bonito lo más lo más divertido de jugar así que bueno tenemos ambición tenemos ganas de hacer de hacer algo grande sabiendo que la cosa está está complicada ya seamos con el temazo principal bombazo de última hora una fuente deportiva muy importante y cercana al club acaba de asegurar que nada más terminar el partido contra el cádiz xavi ha felicitado a los jugadores y les ha dicho textualmente que confía en ellos al cien por cien y que les ven más que capacitados para eliminar al parís san germán el próximo martes en montjuic y la misma fuente va a más afirma que xavi les dijo también a los jugadores del barça que siente que van a hacer algo grande esta temporada estaremos atentos a los acontecimientos esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos